Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que estén súper bien. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer las redes sociales a nuestro favor. Esto es algo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto, pero ahora lo hice un poquito más compacto y al final podemos aclarar las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Y bueno, tomensemos. Miren, miren, nada más que aquí yo no veo lo de abajo. Yo no, bueno, no alcanzo a leer lo de abajo, chicos, pero ¿ustedes cuál creen que está mejor? ¿Cuál texto creen que está mejor? Miren, en la primera yo hablo, ambas son las mismas fotos. En la primera, a ver si me puedo, ahí está, listo, ya puedo leer. En la primera hablo que con Actis puedo trabajar desde casa cuidando a mi bebé, me siento feliz porque ahora tengo mucho tiempo de calidad con él, además puedo generar ingresos desde casa, ¿no? Estoy hablando en primera persona. A lo mejor varia gente se puede sentir identificada conmigo y a lo mejor alguna otra no. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo tu familia vale todo el esfuerzo que haces? Ahora imagínate que pudieras hacerlo junto a ellos aprovechando cada etapa de tu vida, viéndolos crecer y desarrollarse y que ellos vean a su mami como una héroe que ayuda a muchas personas. Conviértete en una súper mami, tienes todo mi apoyo. Si te interesa más información, comenta yo quiero. ¿Cuál de ustedes dos pondrían? Una o dos. Ahí pueden levantar la manilla, uno o dos. Miren chicos, si tú dijiste creo que la una es la correcta, déjenme les platico algo. En las redes sociales no hay que fijarnos en nosotros, hay que fijarnos en el espectador. Entonces aquí estoy hablando de mí, no estoy hablando de ellos, no estoy creando una conexión, digamos, con el espectador y no hago llamada a la acción. ¿A qué significa llamada a la acción? Ese típico final de si te gustó, comparte. Si te gustó, dale like, comenta yo para más información, comenta, no sé, info. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Ay, me salté. Aquí está. Ahora, dijiste dos. En el número dos, digamos que es la más acertada. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en las, por ejemplo, si tú lees este texto, ¿verdad? Tu familia vale todo el esfuerzo que haces. Aquí ya estoy llegando hacia lo emocional con la persona. Aquí me estoy enfocando en ellos. Y si, por ejemplo, yo me pongo fuera, yo soy el espectador, yo incluso puedo hacerme el corazón chiquito, decirle que, ay, o sea, imagínate que puedo hacer, esto, estar con mis bebés. Imagínate que este mensaje le llega a una mamá que trabaja de ocho a ocho y llega y a su niño están dormidos. Tristemente hay muchas realidades así y a veces con gente cercana y no sabemos, ¿no? Inclusive en la guardería de mi bebé me he topado con muchachas que tienen dos, tres hijos, no tienen papás, no tienen marido. O sea, están solas con sus hijos y trabajan todo el día para darles oportunidad a sus hijos. Y yo, o sea, yo de hecho fue ayer, ayer que ocurrió eso y le pedí inmediatamente el WhatsApp a la chica para compartirle esta bendición, porque no podía, no se me hacía justo que ella estuviera solita echándole todas las ganas del mundo, pero yo quería compartirle esta bendición porque sé lo bonito que sería que ella esté a la par con sus hijos, que a lo mejor baje las horas de su empleo, que ya pueda tener un lugar más grande en donde vivir, que no esté batallando con problemas del carro, que a lo mejor tenga mejor calidad de vida simplemente. Entonces, de verdad, cuando ella me dijo que estaba sola, que se le murieron sus papás y así, y yo, o sea, no podía quedarme callada, ¿saben? Y eso es a lo que vamos, que uno cuando está en Actives y ve la bendición que es, no te puedes quedar callado. Entonces, eso es lo que yo, yo lo que quiero transmitir en las redes sociales, o sea, igual no es hablar de ti, es hablar del espectador para que él sienta una conexión y de ahí se cree una dinámica, ¿verdad? Interactúa. Las elevo con la imaginación, prácticamente estoy elevándolos a estas, a este nicho de mercado específicamente que es al que más me siento identificada. Cada quien tiene su nicho de mercado relacionado con ustedes, a lo mejor un hombre diga, yo quiero gente de negocios, hombre de business. Yo a lo mejor digo, oye, pues yo estoy buscando mamás que también tengan la situación que yo tenía. No tenía dinero, no tenía salud, y bueno, estaba conmigo, pero muy de mal humor y así frustrada porque no había dinero y quería hacer algo, o sea, en mi caso. Y hay mamás que por otro lado sí están trabajando, pero a lo mejor siempre pensando en su hijo, de ay, o sea, que estará, estará bien, a lo mejor no lo cuida, no tienen para una guardería, lo cuida alguien de su familia. O sea, entonces como que todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí son frustraciones que nos van enfermando y nosotros podemos ayudar, que con salud económica podemos ayudar muchas otras cuestiones de salud también. Entonces justamente Actives abarca esto. Y bueno, la llamada a la acción es súper importante. La llamada a la acción es esta parte del final. Si te interesa más información, comenta yo quiero. Eso es súper importante, de verdad. Aunque te vean una o dos personas, tienes que siempre ponerlo. Si quieres más información, comenta un puntito. Si quieres más información, comenta yo. Y yo trato de hacerlo en muchos de mis posts, en la mayoría de mis posts, porque si no existe esto, la gente no mágicamente va a poner yo quiero info. O sea, es mucho menos probable que la gente interactúe sin tú decirle. Tienes que recordarle a la persona, hey, interactúa si quieres más información. Ahora, algo que está sucediendo en los Reels, que ahorita les voy a comentar, es sobre ponerle la descripción. Así ponen. O sea, en el mismo Reel, el Reel son videos cortitos, ¿verdad? De Instagram. Entonces en el mismo Reel dice, lee la descripción. Entonces la gente se tarda más viendo el video. Y bueno, al ver el video, pues va a tener más vistas, porque lo estás viendo más repetitivamente. Y después ya en la misma descripción dice, si quieres más información, comenta tal. Entonces hacen como quiera el llamado a la acción. Ya hizo ahí doble generando acción. El de la descripción, el que me hizo detenerme y el querer más información y comentar. Entonces eso, eso son estrategias que ahorita están funcionando muchísimo en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. ¿Cuáles son los posts que más subirías? A ver, digo que como quiera, aquí los estoy leyendo. Me están mandando mensajitos a mí. Pueden decirme cuáles son los posts que más subirían ustedes. De salud, de información, de cómo funciona Genomex Link Optimen, de negocio o testimonios de belleza. O a lo mejor algo de risa o promociones o algún meme. Unos tips, este, tanto de salud, de belleza. ¿Qué es lo que suben? ¿Verdad? Estoy, estoy leyendo aquí que ponen negocio informativo, de risa, de experiencias. Muy bien. Esto de salud, perfecto. Esto vale tanto en historias como en post. ¿Ok? ¿Qué es lo que está subiendo? Yo en mi caso, les platico, yo tengo domingo de testimonios. Y tengo sábado de doctores. El sábado, mañana, subimos información que la gente, por ejemplo. Yo ahí me estoy creando un nicho de mercado de los escépticos. No, yo no creo porque mi doctor no me ha dicho nada y todo esto, ¿no? Entonces, ahí les encargo el audio nada más, por favor. Con competencia. Ah, les encargo el audio, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, el hecho es ese, ¿verdad? Que en cuestión de nosotros ir subiendo historias, también hay que crear dinamismo y dinámicas con nuestra gente. Les invito que hagan, por ejemplo, ¿y sabes qué? El viernes estoy medio libre. El viernes tengo una hora libre. Noemi García hace, creo, no me acuerdo bien qué día, pero hace un en vivo. Hace un en vivo. Entonces, eso crea interacción, ¿verdad? Ella saca un tema, pum, en vivo, lo tiene y lo sube. Igual, hay varias personas que hacen dinámicas. Entonces, yo les recomiendo mucho hacer las dinámicas. Yo les digo, el sábado tengo de doctores, justamente para la gente escéptica, que diga, ay, no, porque mi doctor me dice, bueno, aquí está, mira, aquí está el doctor. Otro doctor que sí está abierto a esta información, que está más avanzado en conocimiento y sabe que es tecnología epigenética y se aperturó a conocer esta información. Aquí está, respaldado. Entonces, la gente como le abre más los ojos de decir, bueno, o sea, ya sí es doctor. Inclusive, Martín Ira compartió un video muy padre de un doctor. Y muchos de mis socios o prospectos hacen, quiero hablar con ese doctor. Quiero ir hacia donde está él y quiero, y yo, wow. O sea, también les estamos ayudando a los doctores, ¿no? Quieran tú que no. Entonces, está súper bien. Bueno, aquí lo que yo más les recomiendo, sí, es subir de salud. Pero más bien, les voy a decir qué es lo que más funciona. Eso es lo que, lo que más, qué es lo que más se enganche con la gente. Y ustedes ahorita van a ver mis números y se van a dar cuenta los porqués. Miren, ¿qué es lo que más subirías de estos dos? Enfoquémonos en dos y ahorita nos enfocamos en otros dos. ¿Qué es lo que más subirías? ¿Salud o belleza? Ahí, ahí pónganme. ¿Salud o belleza? Uno, salud, belleza dos. ¿Salud, belleza? ¿Qué es lo que más subirían? Ok, estoy viendo belleza dos, dos, belleza. Ay, esto ya habían visto la capacitación anterior. Muy bien. Bueno, dos, 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 dos. Ahora, la razón por la cual pondrían dos, les voy a decir por qué. Ok, la gente, tristemente, o la realidad de las cosas es que la gente se fija muchísimo más. O sea, de un 10, un 8 y un 2 lo deja la salud. En cuestiones de físico, ¿qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que proyecto? ¿Cómo me ve el vecino? ¿Cómo me ve la familia? O sea, todo lo que se vea, le invierten lo que sea. En el cabello, en las pestañas, en las uñas, en la piel, en el... O sea, todo eso, todo lo que se vea, le invierten. Ah, y para bajar de peso, y para las arruguitas, y para que no sé qué, y para que... Ah, pero si esa misma persona tiene un padecimiento, no, que acabo, estoy controlada. Si uno te dice, no, ya no necesito, que acabo, estoy controlada. Y tú le dices, oye, pero este es un regenerador celular que realmente te puede ayudar. O sea, pero muchísimo. No, estoy controlada. O sea, y dices tú, bueno, así pasa. O ha habido personas que, no sé, tienen cáncer, y dicen, ah, sí, es que por las quimios ya estoy muy arrugada. Necesito algo para las arrugas. Y ahí está esto que es para el cáncer. Pero las arrugas, o sea, como que le dan mucha prioridad a la belleza. Y eso lo digo de Latinoamérica, ¿eh? Así Latinoamérica. Por ejemplo, yo también que publico para Estados Unidos. En Estados Unidos traen un chip bien diferente. De verdad, traen un chip de que sí, la prevención y que, o sea, sí traen un chip muy diferente. Pero si tú eres de Latinoamérica, este, sí te recomiendo subir o anclarte un poquito más hacia belleza cuando publiques algo. ¿Por qué cuestión? Porque vas a tener más engagement, vas a tener más, es más, vean el me gusta que hay aquí y el me gusta que hay acá. Veanlo, 4 contra 116 y 162 comentarios. ¿Por qué? Porque la gente busca eso. La gente siempre está buscando cómo mejorar su físico. Entonces, yo, como les digo, una persona te va a seguir o te va a comentar o te va a preguntar por belleza, pero te va a comprar por salud. Porque yo tengo mucha gente que me ha seguido por belleza, más no ha comprado. Pero cuando se le ofreció, o sea, me empezó a seguir, pero cuando se le ofreció que a alguien le salió algún padecimiento o COVID o algo, o más bien le llamó la atención por belleza, pero también tiene diabetes, entonces ya me compró. Son dos cosas diferentes. Una cosa es crear engagement y que la gente le gusta. Y otra cosa es crear, este, compra. Y queremos las dos. Por eso no podemos dejar de subir salud. Pero, sin embargo, sí hay que tener la de belleza ahí. O sea, sí hay que subir las dos cosas. Y gracias a Dios, Actives nos da ambas cosas. Por eso ya estamos del otro lado. Miren, ahora aquí los voy a poner dudosos. ¿Qué es lo que más subirías? ¿Negocio o belleza? Pónganmelo ahí. Uno, negocio, belleza. Dos, los leo. Pongan, pongan. Vamos, vamos. No sean tímidos. No hay respuestas incorrectas. O ambas, que son los podos que más subirías. Pongan. Ok, estoy leyendo. Uno, negocio. Dos, uno, uno. Ok. Ambas. Perfecto. Yo aquí diría ambas. Ambas también, igual que el salud. ¿Saben por qué? Porque Imas sí tiene buenos like. Y bueno, pero saben que, por ejemplo, yo en cuestión de negocio, hablo mucho de mi crecimiento personal. Ok. Y, por ejemplo, en las historias, igual también subo de lo que estamos haciendo aquí en Monclova. Yo soy de Monclova y aquí estamos haciendo conferencias. Y lo subo en las historias. ¿Para qué? Para que la gente que me vea diga, yo quiero ser parte de tu equipo, Grecia. A lo mejor María es mi amiga. Y ella también vende actes, pero no. Tú me lates. Así. O sea, que la gente te busque y te diga, tú me lates. Tú me gustas. Yo quiero ser como tú. Yo quiero subir lo mismo que tú. Yo tengo la misma sintonía que tú. Entonces, sí, hay que subir de las dos cosas. La verdad es que la respuesta es ambas. ¿Qué tanto subir uno y uno? Yo creo que camuflajeado entre los tres. Por ejemplo, belleza yo lo veo mucho para Facebook. Ok. Belleza lo veo mucho para Facebook. Y que creen el gancho de muchos likes. Y luego que la misma gente se dé cuenta que se puede hacer negocio y que van a cuidar su salud. Por esto te pueden comprar. El belleza es el gancho. La verdad es que el belleza siempre va a tener más likes. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí ya me ha pasado. Yo puedo recomendar, oigan, quien quiera libertad financiera o quien quiera una nueva tecnología, hacer negocio con esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que la gente le interesa por salud. Digo, perdón, por negocio. Pero no lo quiere consumir o no piensa consumirlo. Y yo digo, espérate, espérate. O sea, tienes que ser producto del producto y testimonio para que tu misma gente dé testigo que esto funciona. Ah, no, es que yo sí soy súper bueno en ventas. Y a mí ponme piedras, yo las vendo. Me ha tocado gente así. Varias. Varias personas que me han dicho, sí, sí, lo que quieras, yo te lo vendo. O sea, súper fácil. Ah, ese producto, mira, así lo vendo. Se van de volada. Y sí, ¿por qué? Porque no invirtieron ni un cinco. A estas personas incluso también, ¿verdad? Tú puedes hacer dinámicas. Aquí nada está escrito en piedra. Tú puedes hacer dinámicas en donde dices, tú ayúdame a ingresar gente y yo a ti te doy comisión. ¿Cada quién? O sea, cada quien. Hay gente que ha hecho esa estrategia, pero a mí no me ha funcionado por el hecho que a ellos no les costó ni un cinco. Y es algo que está habiendo ahorita en la actualidad con el kit digital que va a desaparecer y el kit, este, el de carpeta se van a fusionar, por así decirlo, y va a costar 30 dólares, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? Porque la gente no está valorando. Como fácil vienen, fácil se van. Ah, 200 pesos. Así. O sea, no, no le ven el valor. Exacto, Jessy. Entonces, el hecho es que quieren concientizar de que realmente quiere ser socio y la gente como le cuesta le va a echar ganas, no tiene de otra. O sea, ahí sí. Y además ya va a tener herramientas, que es algo que yo le he dicho mucho en mi equipo. No le veas por el lado malo. Ahora la gente que se va a inscribir sí le puede echar ganas. Sí le puede echar ganas porque ya tiene herramientas, ya va a poder dar sus presentaciones, ya le estás dando material. Hay gente que entra y no sabe ni cómo tomarse el Genomex. O sea, o que al rato preguntan, oye, ¿para qué servía? O sea, ahí dices tú, oye. O sea, entonces, eso es muy importante. Te van a darme gusto y todo por belleza, pero negocio y salud son imprescindibles. Yo diría primero esta belleza, luego este negocio y luego este en salud. En cuestión de likes, o sea, de interacción. De interacción. Pero hay que saber cómo hacerlo porque ahorita estoy viendo muchos Reels de emprendedoras que están divertidos de Reels y que traen mucho engagement. Y a lo mejor les pregunto, nada más que la gente, ¿saben qué pasa aquí? Que la gente quiere como venta por catálogo. O sea, inversión mínima o nada y que gane. Entonces, aquí en Actis somos muy diferentes. Realmente estamos cambiando vidas. Las ganancias son mucho mayores a vender por catálogo. Entonces, a lo mejor no lo ven. El punto es llegar a las personas correctas de la manera que se nos haga más correcto. Así que tú haz lo que te divierta. ¿Qué te divierte? Subir testimonios, subir belleza, subir frases. ¿Qué es lo que te gusta? Realmente aquí no hay respuesta incorrecta. Todos son correctos. Tú haz lo que más te guste. Ahora, ¿cómo podemos darnos a conocer en las redes sociales? Hay diferentes plataformas, las más comunes, Facebook e Instagram, TikTok también, Whatsapp con las listas de difusiones, que eso me ha gustado mucho. Es una estrategia de Martín Lira, les platico. Entrar al Facebook, a los grupos, grupos de, pues, ¿qué grupos les gusta? Él me había dicho que redes de mercadeo o algo de emprendimiento. Y buscar gente que esté en otras empresas, añadir su contacto, por ejemplo, Juanito López de Inmunotech, supongamos, ¿no? Su teléfono. Entonces, yo ya tengo una lista de 50 personas, 25 las que quieras, y los pones en una lista de difusión. La gente no sabe que van a estar en un grupo. No es en un grupo, sino lista de difusión, quiere decir que tú mandas un solo mensaje y se reparte a todos. Eso es algo que nos facilita mucho la vida. Entonces, le mandas un audio, y que va para los 25, y le dices, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Grecia Chávez. Quiero platicarte que ahorita está llegando un nuevo proyecto aquí a México, o a donde quieras decir, porque a lo mejor tienes gente de fuera. Y, bueno, te invito porque he visto que tú tienes mucho potencial, que eres emprendedor, y te puedo decir que aquí estamos siendo pioneros con una nueva tecnología que está revolucionando la salud de las personas, tanto como en medicamentos, más que medicamentos o suplementos. Y, bueno, si quieres más información, comenta o escríbeme, o algo así. Entonces, así lo deja. Y me comentó que de 50 personas que les mandó ese audio, 16 personas quisieron más información, y 6 estaban a punto de afiliarse. Entonces, sí es importante crear diferentes estrategias, juntarnos con diferentes líderes. Y esto sirve, porque hay gente que me puede decir de que, ay, pues miren, yo puedo hacerlo sin las redes sociales. Claro que lo puedes hacer, porque cada quien somos libres de hacerlo como queramos. Tú hazlo y diviértete. Lo que sí te digo es que si haces redes sociales, las redes sociales, el beneficio gigantesco es que va a estar llegándole indirectamente a muchas personas. Y tarde que temprano empiezan a, 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 como palomitas, de que, yo me quiero escribir contigo, yo quiero comprar, o sea, y tú ya no hiciste nada, por así decirlo. Tú ya le estuviste trabajando, más tú no fue directamente. Eso me gusta mucho. Entonces, por eso se lo recomiendo. Además, que las redes sociales son eternas, entre comillas. Entonces, por ejemplo, tengo una socia, que por aquí va a salir el comentario, el cual ella se asoció. Fue un comentario en Facebook que ya tenía más de 6 semanas de yo haberlo escrito, y ella me habló, justamente porque quería más información, y ahorita es rango 5. Bueno, ¿cómo utilizo Facebook? Bueno, primero tienes que darle a conocer a tu familia o a tus amigos que tú estás en esto. Ok, no es obligado, pero es importante, porque tarde que temprano, a la familia es bien difícil que a lo mejor te compre. Yo admiro a la gente que tiene a su familia de socios y todo, porque sí a veces están un poquito más cerrados en entrar con uno. Entonces, publicar en tu propio perfil ayuda para que la gente conocida tarde que temprano te diga, Hey, Grecia, pues sé que tú vendes esto. Fíjate que tengo a mi mamá que está bien malita y así. Normalmente va a ser por cuestión de salud, es lo más común que llega, pero también puede ser por el lado del negocio, si tú también empiezas a mover por el lado del negocio. Por eso también hay que saber qué ir publicando. Depende, depende de lo que vayas publicando. Yo le recomiendo mucho hacerse una página en Actips. Actips hay reglas, ¿verdad? Hay políticas de la empresa. No te puedes poner el nombre Actips al principio. Por ejemplo, Actips Grecia no puede estar. Tiene que ser Grecia Actips, tiene que tener algo tuyo. No puede ser Actips México o México Actips tampoco. No se puede, no sé, Genomex Actips. No se puede, no se puede, no se puede. O sea, son cosas que si Actips lo ve, te va a mandar un mensajito y te va a decir, eso, sorry, o sea, yo te avisé, tienes que cambiar el nombre o te damos de baja. O sea, te suspenden. A mí me pasó que me suspendieron. Yo me llamaba Actips México Oficial. Me quise pasar de lista porque yo al principio yo decía, oye, pues no hay nadie que tiene ese nombre. Ya la hice y estaba súper nueva, la verdad. No había casi nadie que tuviera Instagram en Actips. Entonces no tuve como un asesor que me dijera, así no son las cosas. Hasta que después de la nada quise inscribir a alguien y ya no me dejaba entrar a mi plataforma. Hablamos al corporativo y ya me dijeron, ah, es que no puedes usar ese nombre. Y yo, ah, ok, no sabía. Entonces ya, ¿verdad? Pero por eso les comento a ustedes, no vayan a cometer ese error. Bueno, una gente que me dice, Grecia, yo me la paso, publique, publique, publique. Nadie me pela. Miren, a veces publicar no es, no lo es todo. Es el primer paso. Tienes que publicar en el Facebook, en tu página o donde quieras. Y después de ahí compartir, ya saben que está me gusta, comentar y compartir. Tienes que a fuerzas compartir. Si no compartes, poca gente lo va a ver. Es la verdad, poca gente. Tú compartes y a los grupos. Grupos de compra y venta, grupos de emprendedores, grupos de multinivel, grupos de mamás emprendedoras, grupo de lo que gustes y mandes, grupos de lo que se acerca a tu nicho de ese post. Si tú estás subiendo a trabajar desde casa, súbelo a las mamás emprendedoras, a los jóvenes emprendedores y sí. A los que buscan trabajo, súbelo. Si estás hablando de salud, pues bueno, abiertamente a algunos grupos, a lo mejor a alguien le puede interesar, ¿verdad? Entonces, es esa cuestión. Hay que compartirlo a los grupos. Es como que tú estás en un salón, tú compartes en un salón, pero necesitas abrir la puerta de que otra gente te vea. Porque si no, no te va a ver casi nadie. Bueno, esto ayuda mucho. Comentar en publicaciones ajenas, no tanto como publicarlo, sino ya, por ejemplo, si alguien está preguntando, oigan, ¿me recomiendan qué tipo de Botox me recomiendan? Supongamos que tú acabas de leer ese post. Yo lo que hago es, te recomiendo mejor un regenerador celular, que este va a ayudarte a rejuvenecer tus células, haciéndote lucir más joven. Además, ayuda en cualquier cuestión de salud y hace que crees tu propio colágeno. Si quieres más información, checa mi Instagram, ahí tengo muchos testimonios. Puedes checar mi WhatsApp y ¡pum! ¡Listo! Compartir. Y puedo subir una foto para que llame la atención. Entonces, eso es otra cosa. Hay gente que le da publicidad y lo he visto, no sin decir nombres, lo he visto mucho. Ponen el Genomex, pagan publicidad, o sea, pagan dinero, y ponen el Genomex. Regenerador celular. Y la gente no sabe qué es el Genomex. O sea, muy poquita gente sabe lo que es el Genomex. Entonces, no pongan eso, no pongan el nombre. Por ejemplo, yo no le puse a la chica del Genomex, ¿te ayuda a rejuvenecer? No. Porque, ¿qué va a pasar? Que lo van a buscar en Amazon y en Mercado Libre y ya saben qué onda con esas páginas. ¿Verdad? Que a veces traen unos precios que no es justo para nosotros. Entonces, no se los recomiendo que digan el nombre ni que pongan la foto del producto. Simplemente tú dile que es un regenerador celular y que si quieren más información, te escriban. Ok. Y si alguien te comenta ahí mismo, info, lo que tú vas a hacer es mandarle un mensaje privado. Ok. Oye, preguntaste información, ya te responde, se abre la conversación, pasas de hacer solicitud a hacer bandeja de entrada y luego ya de ahí le mandas audios. Yo te recomiendo audios, no texto, porque el texto no lo lee. El audio sienta en tu empatía y sienta en tus emociones y las emociones. Ahora, ¿cómo utilizamos también el Facebook en cuestión de publicaciones? Podríamos hacer estos tres tipos. Belleza, salud, tips en general y de negocio. ¿Verdad? También. O sea, hay muchos tipos de maneras. ¿Verdad? Lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan campechaneado, así se le llama, a hacerlo variado. O sea, no te cases solamente con una fórmula porque vas a tener tu nicho más reducido. O sea, sí lo puedes hacer. O sea, sí puedes tener como un toque de que yo siempre voy a subir de emprendedor un toque de emprendedor o un toque de puro salud o un toque de tal, pero sí sube de otros tipos. Porque, por ejemplo, alguien emprendedor puede entrar porque su mamá está enferma y va a ver el de salud. No necesariamente porque se le hizo a lo mejor de primera instancia buen negocio, sino hasta que supo que es para su mamá y luego de ahí ya le cayó el clic de que sí puede ser buen negocio porque va a ayudar aparte a su mamá. Pues, ¿saben? Entonces hay que nosotros ver todas las maneras de decirles es que aquí hay todo, hay todo. Que ellos lo vean, lo vean en tu perfil. Nosotros ya lo sabemos, pero ellos no. Bueno, estos son tipos de publicaciones que he estado subiendo. Me gustó mucho esta última, se las leo. A veces nosotros estamos acostumbrados en gastar nuestro dinero en cuestiones materiales o cosas que se noten. Sin embargo, si nosotros no invertimos en lo más importante que es nuestra salud, todo lo demás no es nada. En el momento que la salud la pierdes. ¿Cuánta gente hay que estaba sana y de repente le da un fallecimiento ya detectado en fase terminal y al final muere sin llevarse nada? Incluso que se la haya pasado trabajando para mantener a su familia, pero ¿dónde está lo importante de haberlos disfrutado? ¿Dónde está lo maravilloso de haberse ganado salud de la mejor manera que es previniendo? No te esperes a que te digan que tienes algo para empezar a actuar. El momento es ahora. Te invito a tomar control sobre ti y mejorar. Solo se vive una vez, vívela bien y bonito. Esta publicación me gustó mucho y hubo varios compartidos porque justamente está hablando de la prevención y el cuidado que tenemos que tener y es un poquito... Yo sí entro en esos temas. Yo sí entro en los temas como fuertes, como que hago ver a la gente que, hey, es verdad. Estoy trabajando de 8 a 10. Llego a las 10 a mi casa, sea no me duermo, no estoy disfrutando a mi familia. Se supone que estoy trabajando para ellos. O sí es cierto, se va todo en cuestiones materiales, pero ¿dónde estoy yo? Tengo 50 años y no he gastado ni un peso en mí, más que lo que me diga el médico. Y hasta que lo requiero y porque quiero ir. O sea, ¿saben? Ese tipo de cosas es que a la gente le va haciendo click y son como decir, hey, hey, ya es momento, ya es momento. Este tipo de comentarios que yo llevo a hacer o publicaciones que llevo a hacer, hacen decir a la gente, sí voy a comprar. Este tipo de comentarios son los que hacen a la gente, sí voy a comprar. Son un poquito fuertes. Ahora, si van a comentar mucho texto, porque normalmente pongo poquito, si van a comentar mucho texto, les recomiendo que usen emojis o imágenes, así como estos están viendo aquí, porque la gente se aburre fácil de leer. Entonces, pongan emojis o algo así para que la gente lo vaya como fraccionando por parrafitos y sea más fácil que si lo lean. Ahora, aquí justamente cómo contestarles. Si tú publicas, por ejemplo, yo publiqué aquí en un grupo y de hecho es de Moncloa y bueno, una foto de mi mamá de rejuvenecimiento en donde la gente, hubo muchos interesados, muchos pusieron información. Lo que yo hago es para saber que ya les contesté, les doy like y luego me paso aquí a la conversación con esta chica. Hola, ¿puedes esta información sobre lo que toma mi mamá para rejuvenecer? O ¿puedes esta información del regenerador celular? Lo que sea. Ella me dice, sí es. Y yo le digo, ok, muy bien, perfecto. Entonces, le mando audios. Primero, me espero que conteste. Hay gente que manda toda la información de trabajo. No, primero te esperas a que conteste para que de solicitud te pases a bandeja de entrada, por así decirlo y luego ya les mandan la información y yo siempre les digo, si quieres ver más, sígueme en Instagram, checa mi Instagram o X, o checa mi página o aquí está mi WhatsApp, lo que quieras. ¿Por qué hago eso? Porque a veces la gente va a ser penosa y no te va a contestar, te va a dejar en visto, pero a lo mejor ya te siguió y ese seguimiento es indirecto ahora. Ahora te va a ver por las historias y ahí tú tienes que cerrarla de manera indirecta. Ahora de este lado, como pueden ver, también en la publicación yo pongo más información en Instagram y mi celular. Ahora ya no estoy poniendo mi celular, estoy poniendo la liga hacia mi WhatsApp. Es más fácil y si te llegan a hablar más. ¿Por qué hago esto? Porque hay gente que no te va a preguntar, que no va a dar like, que no va a poner info, pero sí te va a stalkear, sí va a checar tus datos, sí va a decir, ay, a ver de qué trata y te checa en Instagram y a lo mejor en el Instagram subiste algo que le llamó la atención y yo a veces, ¿saben qué me ha pasado? Que de repente ya saben que cuando inscribes a alguien te llega una notificación sin hacer nada, yo en mi onda me llegan notificaciones, se inscribió tal persona y yo tengo que buscarle y hablarle para decirle, oye, estás inscrita. Ah, sí, déjame te agrego a los grupos o mira, déjame te explico. O sea, yo nunca he hablado con esa persona y ella solita se inscribe. ¿Por qué? Porque ya están los pasos en mi perfil cómo hacerlo. ya están los pasos cómo comprar, ya están las dudas, ya están las referencias, ya está todo. Este es el comentario que yo les decía con mi socia que tengo, que es A5, ella me llegó justamente a este comentario, este mismito, este mismito. era una publicación de Inmunotech, bueno, no, mentira, era de una señora que preguntaba qué es, qué, dónde podía comprar el Inmunocal, que bueno, que si era bueno, algo así, era como el Inmunocal, lo pienso, lo pienso comprar, es bueno, referencias o algo así. Entonces, yo lo que hago es ahí meter mi, así, meter como que ahí, fíjense que me hablaron unas seis personas con este comentario, unas seis personas, fácil. Ah, bueno, algo también, en tu mismo comentario reacciona, porque eso llama, destaca un poquito más de los otros comentarios, yo por eso, Ben Aimi, me encanta que yo solita puse, ¿no? Bueno, puse, pero ese solo eleva el glutatión, ya que salió un producto más poderoso que activa glutatión, su proxidismutase y catalasa, además modifica más de 3.000 genes y da reverso al estrés oxidativo como ninguno, es el que damos en nuestra fundación para niños con cáncer con excelentes resultados. Bueno, también ahí metí que tenemos una fundación, mi mamá tiene la fundación, yo soy ahí como ahí, pero pues ahí le puse. Y gracias a ese comentario, esta Oli me marcó y me dijo, quiero más información porque esto, 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 entonces, bueno, ahorita, pues ya véanla, es de Estados Unidos, nunca habíamos hablado y ese mismo día compró, ese mismo día compró, ah, sí, quiero el paquete de bienestar global. Me dijo, ¿qué es lo más efectivo? Esto, esto, y guau, su organización está creciendo mucho, entonces, así, así la cosa, ¿no? Bueno, también puede, hay gente que hace esto, yo ya no lo hago, pero hay gente que le ha servido, hola, ¿qué tal? Veo que eres emprendedor, fíjate que tengo un proyecto, si quieres saber más información, estamos llegando a México, estamos llegando a Colombia, estamos llegando a Perú, y ahí como que tantito, tantito, este mensaje se fue muy largo, te digo, esto es de hace un año que yo hacía esto, y bueno, sí, sí funciona, me tocó que tres personas de Inmunotech, porque yo me enfocaba en ese por Martín, ¿verdad? Este, tres personas me dijeron, hey, sí, pasa mi información, quiero saber más, y bueno, al menos ya lo conoce, ya no les di seguimiento porque se me olvidó en ese entonces, miren, aquí, aquí hay que ver cómo comentar, chequen este dato, ay, perdón por haber puesto su nombre, pero no los tapé, este, del lado izquierdo, le recomiendo este tratamiento, en la misma publicación, le recomiendo este tratamiento natural, orgánico, validado científicamente Inbox, ¿qué ven aquí? O sea, yo lo que veo, es que veo letras ahí, muy chiquitas, veo unas cremas, y veo una antes y después, que también la foto está algo chiquita, entonces te tienes como que acercar, entonces, eso es, ahí es donde yo digo, cómo comentar, porque hay gente que me dice, es que yo sí comento, es que yo sí comparto, pero está en el texto la clave, por ejemplo, acá por este lado, hola bella, hay que saludar, eso es muy importante, esta es una socia mía, y yo le he enseñado cómo, ¿verdad? Hola bella, te recomiendo un regenerador celular, ahí está, no dijo cuál, no dijo Genomex, no dijo Emora, regenerador celular, mi tía tiene, no es su tía, es mi mamá, pero bueno, así pues, mi tía tiene 52 años, y le ha servido súper bien, ya no tiene arrugas, aquí como que le exageró, ¿verdad? Pero pues, cada quien, pero el punto es que sí tuvo mucha respuesta, tuvo 177 personas, que preguntaron a su, pues sí, que preguntaron información, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos, que la gente responda, comente, reaccione, es lo que estamos buscando, entonces, ¿cómo? Es como vamos a comentar, como comercial, les recomiendo esto, esto, o como, hey, hola, mira, a mí me ha servido, a mi tía le ha servido, mira, aquí está el resultado, yo te lo recomiendo, nosotros somos recomendadores, no somos vendedores, hay que recomendar, entonces la manera mejor, es de lo más natural posible, hey, hola, ¿cómo estás? No te olvides de saludar, eso es muy importante, entonces, bueno, aquí podemos ver la, la gran diferencia en respuestas de ambos, entonces, este, sí, ¿verdad? miren, next, ahora en Instagram también, el nombre, el nombre es muy importante, primero hay que compartirlo a familiares y amigos, porque, es importante que me dicen, es que no me ha seguido nadie, apenas abrí mi Instagram, mi Facebook, primero hay que compartirlo con la familia, aunque a lo mejor no te sigan, pero mínimo que sepan lo que estás haciendo, y a lo mejor te ven en las historias, y a lo mejor, a mí, por ejemplo, mi familia me sorprendió mucho, en las reuniones familiares que he ido últimamente, está un tío que dices tú, ay, pues este tío, pues no era para qué, o sea, no le interesó el producto, pero siempre me felicita, yo, y se para, se para, me dice, yo quiero felicitar a Grecia, por todo lo que está haciendo, es una mujer, este, talentosa, y que no sé qué, y yo, guau, o sea, se paró para dar ese comunicado, ¿no? y, y sabes, como que me enorgullece muchísimo, de que mi familia ya me está reconociendo esto, siendo que antes era como, como X, pero, estaría padre que ustedes también sintieran esto, lo van a sentir, si siguen echándole ganas, si siguen, si siguen sus sueños, pues, o sea, esto de verdad que, que lo pueden ir haciendo paulatinamente, como yo les he dicho, no tienes que tener en sí un talento nato, de yo nací sabiendo esto, todos vamos aprendiendo, y aquí tienen las herramientas, a mí, a mí nadie me dio estas capacitaciones, también están en YouTube, entonces, ustedes ya les estoy facilitando el hecho de que ya les estoy diciendo el ABC, vayan haciéndolos chicos, vayan haciéndolos, también ahí hicimos un grupo en, en, en WhatsApp, si no lo tienen, se los, se los paso, se llama Warrior Social Media, quiere decir soldados de las redes sociales, en donde yo les enseño ahí algunos tips, ¿verdad? Entonces, eso, pues, es importante, es importante el seguimiento que se les da a las personas, como, en historias, tú no puedes de que, así subo, subo, y luego dos, tres días me desaparezco, subo, subo, me desaparezco, porque el engagement de Instagram baja cañón, si tú te desapareces uno o dos días, de verdad, en las historias y en los posts, tienes que hacer publicaciones constantes también, puedes subir uno o dos al día, mira, así tengo mi feed actualmente, ah, bueno, voy, estoy por subir el último, que es el de ese positivo, este, hay que cuidar nuestro feed, hay una página, hay, perdón, hay una aplicación que se llama Feed Preview, ese yo lo he visto que está tanto en Samsung, en App Store, como en Store, no me acuerdo cómo se llama el otro, este, ahí lo he visto, en las dos, en las dos partes, o hay diferentes aplicaciones que les puede ayudar para ordenar su feed, eso es algo muy importante, y yo de hecho cuando veo un feed de ordenado, de Active, me meto y le digo, felicidades, porque tu feed está muy bonito, porque es algo que también hay que reconocerle a los demás, ¿verdad? el feed es esto, miren, chéquense, el, este es de Optimen, este es de LinkedIn, las noticias, Genomex, en las noticias, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que estamos subiendo algo similar, ¿ok? Aquí también es el mismo color, bueno, aquí es amarillo, el amarillo, el azul, es contraste, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, así, así va la dinámica, o sea, que es como un cuarto, ¿verdad? Que lo abres, ¿cómo se ve? Que es la primera observación que hace tu gente al entrar a tu feed, entonces hay que ser ordenados por ese lado, es importante, porque esto va, va a crear mucha credibilidad en ti, en las redes sociales, lamentablemente, hay mucho fraude, hay gente que te dice que vende una cosa, la depositas, te bloquea, es muy común, entonces la gente tiene miedo, entonces, por favor, trata de verte natural, trata de mostrar que eres una persona detrás, que no le vas a defraudar, entonces, eso te va a ayudar mucho, ahora, muchos no se atreven a preguntarte nada, pero si te stalkean, a mí me ha llegado gente, Deli, me ha llegado gente, en donde me dicen, hey, yo ya sé qué es lo que hace el Genomex, Link Optimen, yo ya quiero mi paquete, ya me quiero afiliar, y ya, así, y yo jamás he hablado con esa persona, pero esa persona me habla como si ya me conocía, ¿por qué? Porque aquí solito ya se le contestó todo, ¿ok? Entonces eso es súper importante, ya responderle y facilitarle la vida al espectador, por así decirlo, ¿qué es lo que quiere ver? Bueno, mira, aquí por ejemplo tenemos de doctores, para la gente que no cree, mi trayectorio, mi historia, mira, yo también empecé de cero, mira, si ya está, dudas, dudas comunes, oye, esto se puede tomar así, yo, no hay contraindicaciones, ese tipo, clientes, esta parte es súper mega importante, porque hace saber que tú eres real, y que tú sí mandas el producto, y no los bloqueas, o sea, que tú no haces fraude, ¿ok? Eso es muy importante, yo de hecho la gente que me ha dicho, es que no quiero depositar, porque qué miedo, ya me han hecho fraude, yo lo que hago en ese momento, me salgo de su conversación, lo bloqueo, no, me salgo de su conversación, me pongo, empiezo a grabar pantalla, y pongo la palabra, ya me llegó, así tal cual, le pongo, ya me llegó, y hago una grabación de pantalla, de todas las conversaciones que tengo, ya me llegó, me mandan foto, mira, ya me llegó mi paquete, me llename, y total, cierro grabación de pantalla, y le mando el video, y le digo, mira, lo acabo de grabar en este preciso momento, de toda la gente que ya es cliente, o distribuidora mía, mira, aquí tengo mi plataforma de Actives, aquí, y en ese momento compran, tienes razón, tú sí eres real, y aparte les digo, mira, yo te entiendo, yo también fui defraudada, en un tiempo, yo, este, deposité, pero fíjate que no me fijé, ahí detrás, era la página muy nueva, no tenía respaldo, no tenía ni comento, o sea, todo eso, entonces, le hago ver que yo no soy así, ahora miren, aquí también tengo, pues, testimonios de diferentes personas, promociones, es importante, es algo que preguntan mucho, ahora los Reels, están dando mucho de qué hablar, si tú quieres publicidad en Facebook, gratis, comparte en grupos, ok, en Facebook es compartir a grupos, en Instagram, es subir Reels, esa es la publicidad, gratis, verdad, miren, les voy a decir los Reels que más vistas han tenido, y de hecho, están muy recargados a un nicho de animales, y de tips, miren, mi vida mejoró con Optimen, mi perrita, este, tiene 15 mil vistas, cómo puedo reducir cáncer de piel y manchas, y era yo, medio bailando, nada más haciéndolo así, ese tuvo 14 mil, haz que tus imágenes cobren vida, este tuvo 10 mil, es tips de redes sociales, este es tips de salud, este es, este, de perrito, y luego acá también otro tip de salud, colon limpio y desinflamado, les gustó eso, y recuperación canina de un perrito, otra vez, les digo, estos son los que más he tenido de vistas, porque, pues he subido testimonios, he subido de otras cosas, estos son los que más han tenido vistas, comentarios y todo, sin embargo, por compradores, o por personas que pregunten, es del perrito este último, y de, de un testimonio que hubo de una señora, o sea, les digo, es diferente, no por tener más vistas, quiere decir más compras, no necesariamente, porque tú no sabes a qué nicho de mercado estás llegando, entonces, hay que, hay que, en vez de vistas, o sea, bueno, las vistas claro que sí, verdad, porque va a llegar a más gente, pero también hay que fijarnos que estemos creando una llamada a la acción, ahí mismo, por ejemplo, ahorita les estaba platicando, que en los reels, está ahorita de moda, poner, si quieres, ah, de que Titi, yo te ayudo como subir en las redes sociales, lee la descripción, le hacen así, lee la descripción, y en la descripción ponen ciertos tips, ponen como tres, cuatro parrafitos, y le ponen, si quieres más información, comenta yo, o algo así, y luego ya, si ellos comentan yo, tú les mandas un privado, verdad, o cómo generar ingresos, lee la descripción, y así, o sea, eso está ahorita haciendo mucho auge, y está haciendo que tengan más vistas las personas, ¿cómo contestarle? bueno, algo que les había dicho, siempre hay que ser amables, siempre hay que saludar, y bueno, yo siempre igual, empiezo con mi nombre, claro que sí, mira, este, aquí te presento, bueno, así les contestaba, en varias ocasiones, ¿qué fue lo que te llamó la atención? esto lo podría poner en mayúsculas, de verdad, que eso es lo que hay que preguntarle, si tú no sabes, por qué te empezó a preguntar información, no vas a cerrar el trato, no, o sea, es muy difícil, tienes que saber, cuál es su situación, hay gente que va a decir, ay, pues para lo del cabello, o ah, fíjate que tengo cáncer, o sea, mi información va a ser, va a ser similar en cuestión, a lo que hacen los productos, pero va a ser muy diferente el enfoque, entonces, hay que saber cómo llegarle, ah, fíjate que yo mi cabello lo tenía así, ya sabe, ahora está más, ah, mira, fíjate que en la fundación, o fíjate, siempre hay que tratar de hablar de nuestra experiencia, eso, eso vende más a hablar del vecino, ok, entonces trata de tú ir creando experiencias, por eso mismo hay que empezar, hay que empezar a compartir la información a más personas, para que tú tengas varias experiencias, si todavía no tienes experiencias, con alguien cercano de tu ciudad, o ir un poquito más lejos, o videos que hayas visto, por eso es importante ver testimonios, para ver cómo funciona, y bueno, capacitarte, que es lo más común que pasa en los socios, para que no pueden cerrar, digo, más bien, que hablan con mucha gente, pero no logran cerrar el trato, es, vean videos de cómo cerrar, así, cómo cerrar la venta, cómo hacer la venta, cómo subir reel, todo está en YouTube, todo está en YouTube, nada más ponlo en YouTube, tutorial de esto, y ahí sale, ok, bueno, yo les explico el proceso de compra, porque por ejemplo, la gente no sabe, oye, ya le platiqué la información, que sigue, si la persona ya está interesada, pues empieza a decirle las promociones que hay, ya eso es el cierre, hablarle de precios, ya eso es el cierre, luego mira, yo te recomiendo este paquete, por eso, la gente a veces no sabe lo que quiere, por eso tú tienes que hacerle recomendaciones, mira, fíjate que en mi sentido personal, yo te recomiendo, o el paquete de bienestar global, o el epigenético, hay que recomendarle dos, la recomiendas uno, y como que recomiendas dos, y nada más se va a enfocar en esos dos, a ver cuál, ok, y los dos te convienen, son más de 200 puntos, eso es como yo he logrado cerrar tratos, ahora, bueno, tienes que investigar, esto no es magia, tienes que estar en las capacitaciones, yo les agradezco mucho los que están aquí, les recuerdo, pongan rápido su nombre, porque al final va a haber un giveaway, sea producto del producto, tú cómo quieres hablar que Elemora es lo más perfecto y maravilloso del mundo, si no lo has usado, hay que usarlo, de verdad, es unisex, entonces úsenlo, Elemora es muy, muy bueno, y bueno, haz contenido agradable, útil, no solo hables de ventas, no solo hables de trifecta, de mora, de airo, también habla de tips para ellos, cosas que no necesitan invertir, por ejemplo, yo hablo de tips de que, no sé, cómo cuidar tu piel, cómo cuidar tu salud, sin esto, o sea, es como cuando tú vas en la carretera, que ves, buen viaje de gasolinera monkey, y tú, ay, gracias, o sea, inconscientemente, ay, gracias, me deseo buen viaje, nadie me lo hizo, entonces, a lo mejor tú de regreso, dices, pues bueno, voy a llegar hasta la gasolinera, porque amablemente, me dio, me deseo buen viaje, o sea, como son cosas psicológicas, nosotros también, hay que ayudarles, sin vender, yo por ejemplo, subo a veces tips de cabello, y cosas así, sin decirle necesariamente, el Genomex, si quieres mejores resultados, está este, pero aquí está la receta, gratis, que tú lo hagas en casa, la gente va a estar agradecida, y por ende, te puede comprar, va a estar más aperturada, porque tú le ayudaste, ahora ellos, sienten que te ayudan, al comprarte, entonces, ayuda y ayuda, ser constante, verdad, se trata de ellos, de nuevo, es algo que es para ellos, genera confianza, llamada a la acción, y seguir dando seguimiento, verdad, no hay que olvidarnos de eso, perfecto, tú puedes, échale muchas ganas, no es fácil, pero si lo empiezas a hacer, de verdad, que ya todo lo demás, va a ser un poquito más sencillo, y tienes a los mejores, para apoyarte, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, y, y, y,